De regreso en esta antesala azul, está en este momento con nosotros el gerente general de los azules, Manny Acta. Manny, gracias nuevamente por estar aquí en esta antesala azul de los Tigres del Liceo. Bueno, gracias por tenerme aquí en la antesala azul. Aquí estamos dispuestos a brindar cualquier tipo de información que ustedes quieran tener acceso. De entrada, Manny, el plan de los Tigres del Liceo va muy bien. Si se comparan los récords, nada incomparable con relación al pasado torneo. Pero va avanzando el mismo y hay seguidores del conjunto azul que quieren informaciones. Halton no está, se habla de ProFar hasta el 18, ¿qué hay al respecto? Bueno, esos fueron los acuerdos que se llegaron. Obviamente nosotros tenemos que vivir con eso. ProFar se va a marchar próximamente. Él firmó un contrato de simplemente estar aquí por un mes. Lo de Halton fue una lesión en una pierna y pues se iba a tomar de dos a tres semanas que se recuperara, pero él dejó la puerta abierta de que él regresaría. Inclusive antes de lesionarse, nos había pedido que si él se podía marchar por un par de semanas y regresar. Es difícil ver eso. Muchas veces los norteamericanos después de que se marchan no regresan, pero ese muchacho se entregó a la causa y nosotros vamos a hacer todo lo posible por dejarle un espacio abierto. Los otros importados, obviamente esos fueron acuerdos que se hicieron. Toffee también se marcha, Toffee Goswich también se marcha el 18 y Dick Gordon está apautado para irse para la semana del Día de Acción de Gracias. Pero eso fue lo que se planeó aquí. Tenemos suficiente material nativo para hacer el plan B. Y aparte de eso, pues vendrán otros importados. Ya nosotros tenemos otro importado outfield del contratado y también sabemos que Leonis Martin va a estar aquí desde diciembre primero. ¿Y Emilio Bonifacio o Erika Ibarra? Bueno, Emilio está descansando y nosotros estamos en una buena posición ahora mismo. Nos vamos a estar poniéndole presión a él. Caería muy bien ya a finales de este mes para nosotros, principalmente porque Dick Gordon se marcha. Pero eso es cuestión de Emilio descansar un poquito y está aquí con nosotros. Creo que él está haciendo lo correcto, que lo está tomando suave porque estamos en una buena posición. Manny, en cuanto al picheo de los Tigres del Licey, ¿cómo ves a los abridores y qué probabilidades hay de nuevos brazos que se incorporen en la parte abridora? Sí, hablando del picheo, estamos contentísimos. Primero es que hemos tenido los mismos cinco abridores estables hasta ahora en la temporada. Los muchachos han salido, no han dado la oportunidad de ganar un juego de pelota. Estamos muy contentos. Al respecto a eso, también tenemos las partidas. Volstad y Narvison simplemente filmaron para estar aquí hasta alrededor de probablemente el Día de Acción de Gracias. A Volstad probablemente le queda una sola salida. Y después de ahí, pues nosotros tenemos el plan B, que es Ramón Ortiz, que ya está aquí, y Francis Leibueno, que ya está en el país. Se está lanzando en la Liga Paralela y esos dos pueden ocupar esos puestos en la rotación. Manny, eso es otra cosa que hemos visto que este año la Liga Paralela sí se le ha tenido el carácter. Que se esperaba y hemos visto jugadores de mucho carácter que han ido primero. Ha sido una orden expresa del gerente general que tienen que ir primero a ponerse en forma para venir al equipo grande. Sí, ha sido de mucha ayuda y es necesario porque mucha gente viene aquí, todavía no está en forma, se mete a juego y tiene su problemita. Como es el caso de Marrero ahora mismo, Marrero no tuvo la oportunidad de tener suficientes turnos ahí abajo por la lluvia. Llovió un par de veces, después se presentó la lesión de Halton. Él estaba ansioso por jugar y aquí está, y necesita turnos. Eso ha servido muchísimo para lanzadores que vayan allá abajo, se pongan en forma. La mayoría de los nativos que se han incorporado han lanzado allá primero una o dos salidas antes de venir aquí arriba para no estar experimentando aquí en el juego que en realidad importa. Es bueno que el fanático sepa, a raíz de la inconformidad con Marrero, de que por algo existe el entrenamiento en grandes ligas. Si no fuese necesario, se ahorraran esos mes y medio, esos dos meses de práctica, los equipos en grandes ligas. O sea, nadie baja de un avión a batear. Sí, claro. Yo creo que la gente, obviamente la gente quiere que el jugador produzca de una vez, pero Marrero, la gente necesita de 25 a 30 turnos para coger la forma. Él no pudo hacer eso ahí abajo, lo está haciendo aquí en el medio de la competencia. Y al final del día lo importante es ganar. Si nosotros estamos ganando, no nos preocupamos tanto quién está y quién no está en forma. Y nosotros esperamos que él reviva porque Marrero ha resuelto en esta liga anteriormente y es un jugador de triple A y de grandes ligas que tiene el chance de batear aquí. Manny, finalmente por mi parte, porque estamos prestos al partido y sé que tiene que estar el gerente general ocupándose de muchas cosas. Manny, en la posición número dos, señalaste que Go Switch se iba a marchar. ¿Cuál sería el siguiente paso del equipo de los Tigres? Sí, es doloroso porque Go Switch es un jugador defensivo élite. La ropa, la ropa. Que aquí, aunque esté bateando unos 50, todo el mundo quiere que se quede porque ha sido excelente. Hablamos con él, pero nos dijo que no, que él tuvo una temporada muy larga, que él no pasa del 18 aquí lamentablemente con todo y el cariño que le ha cogido a la fanaticada azul. Y nosotros estamos ahora mismo en el proceso, no solamente de traer al país a Ronnie Paulino que está haciendo una diligencia de su residencia en los Estados Unidos, sino de contratar otro receptor importado para que tan pronto Go Switch se vaya, estemos protegidos aquí, aparte de Betancourt. Bueno, así que ya lo escucharon ahí en las palabras del gerente general del ISEI. El plan está funcionando, el BES es esta y se hacen las diligencias de rigor para que las posiciones importantes de Gil de Alfonso estén cubiertas el resto del torneo. Quiero, no sé, si voy a cometer una indiscreción en este momento. Me retiro. Sí, no, no, quédese, para que usted sea compromisario. Manny, pienso que las metas, yo tuve acceso a algunas de las metas que había propuesto Manny Acta con el equipo. Pienso que se han superado hasta el momento por mucho. Sí, y gracias a Dios hemos podido hacerlo porque ahora el equipo va a coger un poquito de bajón, como decimos. No solamente a algunos de los muchachos que están lesionados, la gripe ha acabado con el Clubhouse, ya Michael Navarro no va a poder participar hoy, algunos de los importados han estado enfermos y se marchan algunos, así que es preferible pasar por el momento malo cuando tú estás en la situación que nosotros estamos en el standing, que tuviéramos que pasar por eso con un récord negativo. Bueno, pues gracias al señor Manuel Elías Acta Peña. Ese es su nombre, ¿eh? Gracias, Manny, un placer. Gracias. Bien, ahí está Manny Acta. Y señor, ¿con qué seguimos? ¿Una pausa? Vamos a la pausa, señor director. Usted mismo, director.